¿Qué tal amigos? Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a Liga 502, un programa donde hablamos del fútbol nacional guatemalteco. Hoy, junto a Gustavo Méndez, les damos la bienvenida. Hola Gustavo. Hola Lucho, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos. Rapidito entramos en materia y es que a media semana hubo jornada a la fecha 19 del fútbol guatemalteco, donde hubo novedades importantes y donde se dieron partidos y sobre todo resultados que dejaron a grandes ganadores y a grandes perdedores. ¿Les parece si analizamos los resultados? Y es que Siquí Nala terminó cayendo en casa, 0-3 frente a Huastatoya, que parece que el bicampeón nacional ya despertó. Malacateco empató 1-1 frente a Antigua GFC en un polémico partido en el que Antigua incluso pudo llevarse los tres puntos. San Arate venció 4-1 a Petapa y tomó una bocanada de aire en el tema del descenso, mientras que Comunicaciones venció 3-1 a Cobán. Chiantla cayó 1-6 frente a Municipal y Xelajú Mario Camposeco venció a Iztapa. Una jornada intensa, ¿qué te pareció? ¿Cuál sería el gran ganador y el gran perdedor de esta jornada, Gustavo? Una jornada de bastantes goles. Los equipos demostraron, creo, un mejor nivel que en las últimas jornadas. Hubo dos partidos con bastantes goles, 6-4 y otros 2-3. Creo que Antigua dejó ir un buen resultado que le hubiera mantenido en el liderato y Cobán aprovechó esto. Seguro. En el caso de Cobán, que venía como líder, que venía sólido, al final no pudo mantener esa racha y cayó frente al equipo de Comunicaciones. Comunicaciones también que levanta un poquito nivel cuando venía en que sí y que no. Y otro de los grandes ganadores, creo yo, es el equipo de Municipal, que sus goleadores consiguieron esos tantos que necesitaban la confianza. Y pues en el caso de los grandes perdedores, creo que no hay duda. Chiantla por la derrota, porque esta gran cantidad de goles puede costarle al final del torneo la categoría. Pero, pues esperaremos a ver qué sucede en la próxima jornada. Y rapidito nos metemos en materia a hablar de la próxima jornada. Y es que el Deportivo Petapa ya ha descendido, recibe a Malacateco a las 20 horas. Mientras que ya para el día sábado, Iztapa será local a las 13 horas contra el Deportivo Chiantla. Un duelo directo, en este caso para los chiantecos, en busca de la posibilidad de llegar a alcanzar a San Arate en la lucha por el descenso. El partido municipal será local a las 15 horas de este sábado frente a San Arate. Un partido importantísimo para los celestes. Y no digamos para municipal si quieren seguir peleando por la primera y segunda posición. En el caso de Cobán, puede aspirar a buscar un buen resultado este sábado frente a Siquínalá. Mientras que Antigua, GFC, estoy ya hablando del domingo, recibe a Comunicaciones. ¿Qué partido, don Gustavo? Y Guastatoya, también el domingo recibe a Xelajú en dos partidos llamativos y muy importantes en cuanto a lo que será el desarrollo de la jornada 20. Sí, un partido importante el que va a jugar Antigua a GFC en su casa, en la búsqueda de afianzar el liderato, ya que un gol es el que marca la diferencia entre el primero y segundo, que en este caso es Cobán. Y pues veremos qué es lo que logra hacer Antigua recibiendo a Comunicaciones, que ha mostrado también un buen nivel de la mano de su técnico, ¿verdad? En el caso de Municipal, también contra Sanarate. Municipal necesita ganar para seguirse manteniendo en estas posiciones, pero se encontrará con un Sanarate que está urgido de no perder y como mínimo llevarse un punto del trébol. Un partido sin duda alguna que llamará muchísimo la atención. Y otro duelo que sin duda también será muy, muy importante, ese mismo entre Guastatoya y Xelajú. Ambos equipos con algunas posibilidades tratando todavía de pelear, más Xelajú que tiene posibilidades de meterse en los seis primeros y también pues estar en la lucha por el título. Sí, matemáticamente todavía Xelajú puede en estas últimas jornadas del torneo todavía meterse a la sexta casilla que le dé pues la oportunidad de ir a buscar las semifinales. Sin duda alguna. Así está entonces la jornada para este fin de semana. ¿Qué les parece si revisamos cómo está la tabla, cómo están en los punteos y sobre todo también cómo está la lucha por el título, pero también la encarnizada lucha por no perder la categoría? En cuanto a la tabla de posiciones, Antigua GFC es líder con 34 puntos y 12 positivos, mientras que Cobán Imperial es segundo con los mismos 34 puntos, pero con 11 goles a favor. Por lo tanto, pues es un gol la diferencia, como lo decía ya Gustavo Municipal es tercero con 33, Comunicaciones tiene 32, Malacateco tiene 30 y Guastatoya tiene 29. Esos, si el torneo terminara ya, esos serían los clasificados. Sin embargo, con posibilidades matemáticas, Xelajú que tiene 27 unidades y que todavía con tres jornadas por disputar podría pelear por meterse a la fiesta grande. Chiantla que tiene 26 puntos y que necesita pues sumar la mayor cantidad de puntos para tratar de salir de la zona del descenso. Siquinalá es noveno con 23, Iztapa es décimo con 22. Estos últimos tres, en el caso de Chiantla, Siquinalá e Iztapa, pues ya no tiene ninguna posibilidad de pelear por el título. Al igual que Sanarate que ocupa la posición 11 con 19 unidades y el descendido deportivo Petapa que únicamente tiene 7 puntos y que sin duda alguna pues ya está prácticamente fuera de la Liga Nacional. También hacemos un repaso de lo que es la tabla acumulada para saber cómo está no solo el equipo que más suma, sino también los que menos puntos han sumado en el torneo de apertura y también en el clausura. Hablamos de Huastatoya que lidera la tabla con 73 unidades, seguido por Comunicaciones que tiene 70. Cobán es tercero con 70 también en esa tabla acumulada. Antigua GFC es cuarto con 68 unidades. Malacateco tiene 68 unidades también en el quinto puesto. Sexto puesto para Xelajú, Mario Campo Oseco con 67. Municipal está en la séptima posición con 61. En el octavo lugar, Siquinalá tiene 53 unidades. Iztapa es noveno con 47. Sanarate es décimo con 38. Aquí empieza la lucha directa. Mientras que Chiantla está en el onceavo lugar con 37 unidades. Un solo punto con 9 todavía en disputa. Y el deportivo Petapa que ya se despidió únicamente sumando 23 unidades en lo que va a la sumatoria de los dos torneos. Así que será interesante esperar la lucha por el descenso. Y es preocupante lo de Chiantla que más allá de pelear por la sexta casilla y lograr meterse a la fase final, creo que ellos buscarán más sumar puntos para quedarse en la liga mayor. Sin duda, eso sería el pilón, digamos, o el extra para la gente de Chiantla. Sí, primero sumar la mayor cantidad de puntos y tratar de salvar la categoría. Luego, si se le da la posibilidad de meterse a pelear por el título, pues sería ya un gran premio. Sobre todo para un grupo de jugadores que ha luchado mucho, un cuerpo técnico que le ha cambiado la cara a esta institución. Y sobre todo, pues porque ya lo decían al terminar el partido del miércoles, pues todavía tienen dos meses de atraso en sus salarios y los dirigentes pues se han literalmente desaparecido, como siempre sucede y que es parte de lo que normalmente y tristemente se da en el fútbol de Guatemala. Pero Gustavo, partidos interesantes por demás llamativos. Pues la invitación para quienes puedan asistir a los estadios, para que vayan, para que apoyen a sus equipos y para que disfruten del fútbol guatemalteco. Sobre todo que se viene la última fase ya, las últimas jornadas para ya la fase final y la búsqueda del título. Sin duda alguna, la búsqueda del título y también los que dejarán la categoría, en este caso Petapa, que ya es el conocido. Y también pues la lucha entre San Arate y el equipo de Chantla por no perder la categoría. Así nos vamos despidiendo, Gustavo. Nos vamos, Luis. Gracias por acompañarnos, gracias a la producción, mucho gusto de saludarlos y hasta una próxima.